Me miré al espejo el día de ayer Estoy más viejo y más feo también El carrete me tiene metido de macrao Se me ha caído el pelo Me estoy quedando pelado Me estoy quedando pelado Me estoy quedando pelado Me estoy quedando pelado Cuando miro atrás y veo lo que fui Veo que no he sido lo mejor para mí Gané muchas veces, perdí también Soy el yerno de Chile Y la caga que me mandé 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 Oh, yeah Y me pondré viejo Y me arrugaré Se me caerán los dientes Y la corneta también Y seré muy sabio Y no me servirá Nada más que para Consejos dar Consejos dar Y la caga que me mandé Oh, yeah Gracias por ver el video